...con el audio de la imagen. Para eso hay un truco ahí en el OBS donde puedes ponerle retraso al audio o a la imagen de la webcam o ambos en este caso. Sí, tendría que decir algo con un cronómetro micro y después cambiarlo en la configuración. Creo que yo estuve viendo el aparato y son 750 milisegundos. El aparato más toda la computadora. Eso es solo el aparato, después te ves toda la computadora y Facebook que es otro delay. Claro, pero si el delay de la computadora ya van juntos, ya está. Saludar. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!